Hola, hola. Un gran gusto saludarte y estamos en este espacio de preguntas y respuestas en este momento resolviendo inquietudes de nuestros estudiantes en miembros ICG. Y aquí está una de nuestras coaches en entrenamiento, Diana Carolina Ballesteros, que nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a personas que llegan con un sentimiento de culpa por las decisiones que han tomado? Bueno, pues Diana, primero pues mil gracias por la pregunta y para empezar a hablar de esto, es importante decir que esto es una de las cosas más comunes que nos ocurren a los seres humanos y una de las razones por las cuales es tan común es porque tenemos un acondicionamiento, un entrenamiento a vivir de esta manera. Este fue un modo de operación aprendido, fue el sistema de enseñanza y aprendizaje del cual fuimos objeto la gran mayoría, de aprender a través de la culpa, de supuestamente garantizar que mejorábamos, garantizar que aprendíamos a través de sentirnos mal. Entonces, es muy impactante entender de dónde viene esta costumbre, para así también darnos cuenta que no es necesaria, que no es algo innato, que fue algo aprendido en nuestro entrenamiento y domesticación, nuestro proceso de domesticación, de acuerdo, por decirlo de alguna manera. Ahora, si quieres saber más al respecto de este proceso, en nuestro canal en YouTube, en nuestra página pública de Facebook, en el grupo de miembros, hay varios temas acerca de si es necesario sufrir para aprender y bueno, todo esto estuvimos hablando en profundidad, porque cuando nosotros logramos entender el que no hay algo mal en nosotros por estar viviendo, sintiendo de esta manera, es supremamente liberador y abre espacio para poder ver algo diferente, como lo que vamos a cubrir hoy. Entonces, cuando nosotros como coaches estamos facilitando el proceso de bienestar, de transformación hacia el esplendor y demás con nuestros clientes, es importante limpiar el camino en que no hay algo mal en ellos, porque muchas veces las personas llegan, no, es que yo insisto en la autor latigarme, insisto en juzgarme, insisto en, y es, no es que haya algo mal en ti, no, es que lo hagas voluntariamente, es algo que aprendiste y gracias a eso te has acostumbrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es esencial, especialmente cuando alguien tiene ese modo de operación del sistema de culpa, porque entonces se sienten culpables por sentirse culpables, están acostumbrados a juzgarse y se juzgan por juzgarse, entonces es importante notar que no es algo que uno esté haciendo voluntariamente y que no significa nada, ¿de acuerdo? Más allá que uno acostumbre y algo ha aprendido, entonces ese es uno de los primeros puntos. Ahora, como decía yo, el tema de sentirnos mal para aprender cuando notamos que no es necesario, que fue solamente una idea, una que vimos como verdad de hay que sentirnos mal, cuando podemos ver eso empieza a disolver esa necesidad de sentirnos mal. Entonces, ese es uno de los primeros puntos para que las personas puedan soltar esa costumbre de sentirse mal, sentirse culpables o avergonzados por las decisiones que han tomado y yo soy la primera en levantar la mano para decir, esto fue una de mis grandes costumbres también y todavía lo noto que vuelve y sale como por inercia de costumbre y es como, ah, espera, esto no es necesario, porque además el otro aspecto de eso es cuando entendemos de dónde, cuál es el origen, pero adicionalmente entendemos que al contrario de ayudarnos, el sentirnos mal lo que hace es drenarnos, drenar nuestra energía, drenar nuestro espíritu, drenar nuestra capacidad de aprendizaje, es más, bloquea los recursos más poderosos que tenemos, nuestra sabiduría, nosotros aprendemos además por naturaleza, no hay necesidad de adicionarle dolor para aprender, entonces cuando podemos ver eso, una de las cosas que me acuerdo que a mí me movió mucho, era, yo tuve una época en que, como había crecido dándole tantísima oportunidad al dinero, no por el dinero en sí mismo, sino porque representaba la forma de sentirse uno a salvo, de sentirse seguro y la forma de probar que uno valía, era necesario tener dinero para demostrar, o mejor, para ganarme mi propia valía y poder demostrársela a otros, entonces claro, para mí el tema de esa relación disfuncional con el dinero era protagonista en mi vida, cuando me doy cuenta que llevaba tantos arrepentimientos acerca de las malas decisiones que había tomado en cuanto a dinero, se me había vuelto como obsesivo, incluso había días en que no podía ni dormir, de lo mal que me sentía, como si entre más mal me sintiera, algún momento iba a poder volver el tiempo atrás y cambiar la decisión que había tomado, y afortunadamente en uno de esos momentos como que aparece un destello, además porque estaba empezando a explorar todo este entendimiento que compartimos con ustedes y el destello lo que me muestra es, wow, tú te estás arrepintiendo y dando palo por haber tomado una decisión que te costó, voy a decir algo, 10 mil dólares, yo decía, primero, nunca voy a poder devolver el tiempo, y segundo, algo que me costó, 10 mil dólares, digamos, en pérdidas, no solamente ya fue lo que fue, sino que cada vez que me martirizo por ello, vuelvo, es como si volviera y pagara 10 mil dólares, entonces 10 mil dólares, gracias a ese modo de operación, se han convertido en 100 mil dólares de pérdida, no por la acción como tal, no por lo ocurrido, sino por mi forma aprendida de relacionarme con ello, porque cada vez que me relaciono con esa memoria, de esa manera, porque ya el hecho fue, ya el hecho ni existe, el hecho ya está en el pasado, no está ocurriendo, está en el pasado, ahora solamente existe en forma de memoria, entonces cuando vuelvo y me relaciono con eso, de esa manera, es como si volviera a pagar, como si volviera otra vez a pagarlo, entonces ya no son 10 mil, ya son 20 mil, otra vez ya son 30 mil, y otra vez pueden ser 31 mil, porque entonces, ¿cuánto vale el bienestar, el sentirse uno bien? imagínate algo sin precio, ¿cuánto vale la capacidad productiva de uno? el sentirse uno drenado por ese autolátigo y demás, pues se siente uno miserable, se siente uno y empieza uno a dudar de sí mismo, se empieza a sentir inseguridad, ¿y eso qué lleva? que entonces, si yo tengo una capacidad productiva para generar ingresos o generar resultados de X, una cantidad X, pues ahora es X menos tanto por ciento, porque ese otro porcentaje se fue en estar enredada en esa mentalidad, entonces puede ser que sean 10 mil, más otra vez y otra vez y otra vez, más 100 dólares de que hoy, por estar pensando en eso, entonces ya no estoy enfocada en aprender algo nuevo, ya no estoy enfocada en dedicarme a mi negocio, ya no, en ese momento, en ese espacio de tiempo y energía, ya no lo tengo por estar reprochándome, ya no lo tengo para estar presente con mi familia, ya no lo tengo presente para hacer ejercicio, ya no lo tengo presente para relajarme y nutrirme disfrutando algo, entonces, ¿cuánto vale eso? pues imagínate, si le pusiéramos valor monetario es más y más y más y más dinero sobre la misma decisión, cuando yo pude ver eso tan claro, dije, esto no tiene sentido, es seguir sumándole pérdida a lo que supuestamente fue una pérdida y en ese momento, el tema de poder verlo así, a mí me ayudó montones, ahora, eso no quiere decir que sea la fórmula, quiere decir que cuando nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no viene de la situación, viene de lo que está apareciendo como verdad en ese momento en nuestra mente acerca de la situación, estamos viendo como la verdad absoluta, como la realidad, la única realidad, lo que estamos pensando acerca de nosotros y esa circunstancia, eso es lo que está generando el dolor y la expresión, la experiencia dolorosa, negativa, o como la queremos llamar, de la circunstancia, cuando nos podemos dar cuenta de ello, es liberador, entonces nuestra exploración con nuestros clientes es ese primero entender y el escucharlos y el estar presente para que puedan explicarnos qué es lo que está sucediendo y el cómo esto que estamos, que acabo de compartir, lo esencial de nuestro funcionamiento, cómo entra a jugar en esto y cómo ellos lo ven, cómo empieza a tomar sentido a través de nuestra facilitación con ellos este entendimiento, ¿de acuerdo? Ahora, algo que también vale la pena señalar con respecto a esto que ayuda con todos los temas de culpa, arrepentimientos, vergüenza y demás, es el darnos cuenta que el ser humano está diseñado para hacer ni siquiera lo mejor que puede cada momento, porque para mí la palabra mejor, como ustedes ya saben, implica juicio, implica un calificativo, es los seres humanos hacemos lo único que podemos momento a momento, entonces no tiene sentido arrepentirnos, ¿por qué lo único que podemos hacer? Porque momento a momento a nosotros se nos presentan ideas y pensamientos que algunos en diferente medida cobran sentido de verdad en nuestra mente, algunos pensamientos se sienten como la verdad absoluta y con base en ellos cuando tú lo ves y esto no se hace voluntario, esto es la forma en que funcionamos todos los seres humanos, cuando tú ves algo como la verdad absoluta, vas a actuar congruentemente con ello, cuando algo diferente aparece como la verdad absoluta, actuamos congruentemente con ello, entonces cuando nosotros estamos en un momento de una decisión y decidimos A sobre B, no es la decisión de ¡ay! debimos haber sabido mejor, no, en ese momento lo único que pudimos haber tomado la decisión si decidimos por A fue A, porque era la única verdad que teníamos en ese momento, si en ese momento hubiese aparecido algo diferente en nuestra mente hubiéramos actuado acorde, entonces no tiene sentido el arrepentirnos porque en ese momento hicimos lo único que pudimos hacer, ahora que podamos aprender de ello, que podamos ver la experiencia y decir ¡ah ok! ahora sé algo diferente, ahora puedo tomar una decisión diferente, válido, pero es porque ahora sí veo algo diferente, entonces arrepentirnos por algo que pasó cuando no hubo forma que pudiésemos decidir diferente porque en ese momento no pudimos tener acceso, lo único que se veía como verdad fue aquello con base en lo cual actuamos, entonces ¿qué sentido tiene el exigirnos haber actuado mejor? ¿qué sentido tiene eso cuando actuamos con base en lo único que apareció como verdad en ese momento? y uno solamente se juzga porque posteriormente desde otra perspectiva con acceso a otra información con acceso a otra forma de ver las cosas uno juzga lo que hizo es como decir ¡ah no! pero es que en términos de tiempo es que ahora sé esto hubiese actuado diferente claro porque ahora es diferente no tiene sentido que con lo de este momento juzgues lo anterior no pues es que si tú me dices si yo hubiera tenido esto pues lo hubiese hecho claro ¿qué sentido tiene? el juicio viene no de lo que ocurrió porque tú hiciste lo único que pudiste hacer o si quieres agregarle hiciste lo mejor que pudiste hacer ahora visto desde acá lo puedes juzgar pero es que ya esto es una situación diferente no tiene sentido que estás comparando ahí sí peras con manzanas ¿de acuerdo? y así es la única forma de funcionar el ser humano nosotros hacemos lo único que es congruente con lo que aparece en nuestro sistema como verdad cuando aprendemos algo diferente cuando se aparece algo diferente en nuestro sistema tenemos acceso a algo diferente precisamente pues algo diferente va a tomar el sentido de verdad entonces eso nos ayuda a liberar todas esas culpas y demás porque dejan de tener sentido sumado a lo que habíamos explorado anteriormente ¿de acuerdo? déjame saber si esto tiene sentido déjame saber si esto es útil si esto resuena con cada uno de ustedes por favor comentenme y bueno si tienes la oportunidad de pasar la voz acerca de esto si te es útil pues te agradecemos que compartas con otros mil gracias y Diana gracias por la pregunta CC por Antarctica Films Argentina